¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, seguro a nadie le importa. Si no, no pasaría. Ese lugar está como... olvidado. ¿Te pasa algo? Bueno, sí. No. Es que pasó algo después de las clases. Empezamos a repartir los víveres que habíamos llevado y de pronto una niña se me acercó y me avisó que más arriba, en una casita, había una viejita que no iba a poder bajar, pero que sí necesitaba algunos víveres. Entonces yo me ofrecí a llevárselos. Subí un cerro lleno de piedras y con la canasta que pesaba horrible. Pero cuando por fin llegué, vi la puerta de la casa medio entreabierta. Igual toqué, pero nadie contestó. Entonces me animé a entrar. Adentro volví a llamar a la viejita y me contestó. Me dijo que pase con una voz casi, casi inaudible. Crucé la cocina y me topé con una habitación con una sola cama grande. Y ahí estaba la viejita y entendí por qué no había podido bajar. Estaba dándole leche en un biberón a su hijo. Un hombre de casi 35 años que había sufrido un derrame. Era como un bebé. La señora tenía, ¿qué? 80 años. Y estaba ahí, sola, alimentando a su hijo. Para volverlo a parar a la cama tuve que ayudarla y... Y me agradeció con una voz que... Que casi se disolvía. Luego me dio las gracias con un cariñito a la espalda que con la justa sentí porque... Su mano era tan débil. Yo solo la sentí y... Y salí. Y afuera me puse a llorar porque... Porque miré alrededor y me sentí tan estúpida de quejarme por subir un cerro de piedras cuando esa señora lo hacía todos los días. Me siento culpable. ¿De qué? No sé. De tener lo que tengo. Diana. Es que piénsalo, Laura. Tenemos más de lo que podemos nosotros imaginar. Tenemos una casa propia, me pagan la universidad, a ti te compran libros originales que luego se empolvan. No todos en el país tenemos acceso a eso. Pero el dinero y lo material no lo es todo. Eso lo dice la gente que no pasa hambre porque lo tiene. Pero no te puedes sentir culpable porque otros no lo tengan. ¿Pero cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de ver que está ahí la gente debajo de un eternit que se cae? De una pared de plásticos de políticos que le prometieron muchísimas cosas a esa gente. Y no lo cumplieron. Dime, ¿cómo te sientes? El dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo. Paso a paso. Solo tengo esto. Es un poema de Vallejo. ¿Cuál es ese? Los nueve monstruos. A ver, recítalo. Desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo. Paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho. En la solapa. En la cartera. En el vaso. En la carnicería. En la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca remetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tubo en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres. Más pronto que la máquina. A diez máquinas. Y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos. Con propio barro y propia nube sólida. Invierte en sufrimiento posiciones. Da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto. Y esta oreja oída. Y esta oreja de nueve campanadas a la hora del rayo. Y nueve carcajadas a la hora del trigo. Y nueve zones hembras a la hora del llanto. Y nueve cánticos a la hora del hambre. Y nueve truenos. Y nueve látigos. Menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres. Por detrás. De perfil. Y nos aloca en los cinemas. Nos clava en los gramófonos. Nos desclava en los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros boletos. A nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar. Pues de resultas del dolor, hay algunos que nacen. Otros crecen. Otros mueren. Y otros que nacen y no mueren. Otros que sin haber nacido, mueren. Y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza. Y más triste hasta el tobillo. De ver al pan crucificado. Al nabo ensangrentado. Llorando a la cebolla. Al cereal. En general, harina. La sal hecha polvo. El agua huyendo. Al vino. Un neche homo. Tan pálida la nieve. Al sol tan ardio. Como hermanos humanos. No deciros que ya no puedo. Ya no puedo con tanto cajón. Tanto minuto. Tanta lagartija. Y tanta inmersión. Tanto lejos. Y tanta sed de sed. Señor ministro de salud. ¿Qué hacer? Ah, desgraciadamente. Hombres humanos. Hay hermanos. Muchísimo que hacer. Ay, Vallejo, Vallejo. Tenía que ser Vallejo. Cuánto martirio. Oye, ¿y por qué nueve monstruos? ¿Tanto duele? Sí. En el poema parece que todo doliera. Como si el dolor lo hubiera invadido todo. Ya no era algo solamente físico. O algo que sentías en el pecho. O algo en el estómago. Sino que ahora es algo más... Ahora está hasta en los objetos. En la solapa, en la cartera, el vaso, la aritmética. Es una hipérbole. Una exageración de que hasta lo inanimado siente. Pero creo que tiene que ver más con lo que estos objetos representan. Duele el dinero o la falta de este. Duele lo cotidiano. Duele el hambre. Duelen las matemáticas cuando ves tu nota final. La vida solo te pide aritmética básica, Diana. Aritmética básica. Oye, y no te burles ya que se siente horrible cuando te estafan en la combi. Lo que más me gusta de ese verso es que Vallejo trata de decir que hasta la razón duele. Como si la lógica se entregara a los sentimientos. Es que ¿cómo te explicas un dolor así que no se va con nada? No lo explicas. Lo sientes. Pero sentirlo te destroza. Te hace cambiar la percepción de la vida. Esta mañana estaba feliz y ahora estoy triste. Creo que estamos hechos de muchas antítesis. De elementos contrapuestos. Vallejo también lo sentía así. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca remetió a los lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Dios, ¿cómo lo hace? Se me hace un nudo con cada verso. ¿Conoces a Vallejo? Es triste y dulce a la vez. Y confuso. También. Oye, se me quedó algo en la cabeza. En un momento del poema dijo, Eche homo. Eso es latín, ¿no? ¿Qué significa? Sí. He aquí el hombre. Dijo Poncio Pilato cuando presentó Jesús a la multitud que pedía su cabeza. Cuando se lavó las manos. Exacto. Eso es lo que le duele. La indiferencia, el dolor, la falta de empatía con el otro. Creo que eso es lo que en el fondo quería Vallejo. Ver a la gente unirse para crear un mundo mejor. Hay hermanos muchísimo que hacer. Creo que es uno de sus tantos versos más conocidos. Yo siempre me acuerdo de piedra negra sobre piedra blanca, porque al final se hace realidad. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Que haya muerto en París ayudó bastante a la popularidad de sus versos. ¿Crees de verdad que Vallejo fue tan infeliz? No lo sé. Sí sé que estaba pasando nada mal de amores, mal económicamente, y hasta incluso se burlaban de él por su aspecto. Aunque dicen que era bastante gracioso y ocurrente con sus alumnos. Pero igual uno puede sonreír así este triste. Yo no creo que Vallejo haya estado triste toda la vida. Eso sería romantizarlo demasiado. Como si solo sucumbiera a emociones tristes. Pero sus poemas son tristes. Tal vez porque eran muy reales. Vallejo sabía muy bien lo que estaba pasando a su alrededor. En este poemario, en Poemas Humanos, se habla de manera muy cruda sobre la indiferencia, la injusticia y el dolor. La vida es muy difícil, Laura. ¿Qué clase de vida les espera a aquellos que están al margen, olvidados, viviendo en un cerro al cual nadie quiere subir? No lo sé, Diana. Vallejo se iba preguntando eso mucho antes que nosotras. Y no sé si hay una respuesta. Bueno, al menos sus poemas nos hacen ir más allá. No solo sentir. Y eso es lo que se buscaba en Poemas Humanos. Preguntarse el sentido de la vida. Escribir sobre la muerte. Denunciar las injusticias. Y llamar a la acción. Ay, Vallejo. El vecinito, ¿te acuerdas? Papá se pasaba, oye. Yo crecí jurando que Vallejo era del barrio. Tú que te confundes, pues. Si él era de Santiago de Chuco, no de Huanchaco. Bueno, cuando era chica no sabía eso, pues. El punto es que es del norte. Dicen que le gustaba mucho su pueblo, ¿ah? Siempre volvía a pesar de que la vida lo llevaba a otros lugares. Dicen que siempre regresaba para las fiestas patronales para ponerse a bailar. ¿Te lo imaginas? Lástima, entonces, que murió lejos, ¿no? Al menos murió al costado de la persona que lo amaba. Aquella no tenía a nadie, ni a su familia, ni a sus amigos. De hecho, él era muy cercano al de Lomar. Aunque, bueno, a él también lo perdió. Ay, ese cholito, las que pasó. Pero siempre nos dejó lo mejor de él. Su visión del mundo, su dolor y su optimismo. Solo un poeta que ha abrazado tanto como él lo que siente podría darnos lo que él nos dio. Yo pensé que era más fan de los heraldos negros, ya. Pero, poemas humanos, creo que le puede hacer la competencia. Quizás pueda convertirse en una luz en medio de lo que sientes ahora. Tengo que seguir yendo y hacer algo. No puedo quedarme así, de brazos cruzados. Nunca tienes los brazos cruzados, ni la boca cerrada. Eres tú en tu mejor expresión. Bueno, ojalá sirva de algo. Mira, no vas a cambiar el mundo, pero sí le vas a cambiar la vida a alguien. ¿Y eso es suficiente? A alguien le vas a hacer sentir que importa. Que no te lavasse las manos cuando el resto sí. Bueno, me voy a chantar esa responsabilidad. Harías a Vallejo muy orgulloso. ¿Qué de mi barrio imaginario, pues? Es del Perú. Vallejo muy orgulloso. Gracias por ver el video.